El siguiente programa es financiado con recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión y los contenidos de la Autoridad Nacional de Televisión, ANTV. Muy buenas tardes televidentes, es un gusto que nos estén acompañando nuevamente en este espacio del Canal Regional Telecafé Bienestar, el nuevo magazine tipo consultorio que ha creado el Canal Regional Telecafé para que todos ustedes puedan resolver inquietudes en diferentes temáticas, temas de actualidad de nuestro país, a nivel local, a nivel departamental, porque cada uno de esos interrogantes tiene una respuesta. Nosotros tal vez creemos que no tenga, pero sí la tiene y por eso este magazine tipo consultorio está aquí todos los días, de lunes a viernes, de 2 a 2 y 30 de la tarde, para brindarles a ustedes todas esas respuestas que parecen no tenerlas, pero que sí las hay. Seguiremos hablando en el día de hoy de la Ley Estatutaria de Salud, esta nueva ley que sancionó el presidente Santos el pasado lunes 16 de febrero y que por supuesto tiene diferentes temáticas que los ciudadanos en el eje cafetero y en toda la región desconocen. Para ello nuevamente nos acompañará en la tarde de hoy el secretario de Salud de la Ciudad de Pereira, el doctor Julián Mauricio Trejos Hernández, para seguir resolviendo esas inquietudes, les recordamos amables televidentes, los que nos ven en el eje cafetero y en toda parte del país. 3, 35, 89, 24, esa es la línea de atención de nuestro Canal Regional Telecafé en la Ciudad de Pereira. Y también a través de las redes sociales, en Twitter, arroba Canal Telecafé, en el mío propio, arroba Sebas Grajales M. Todas las inquietudes, todas las preguntas las pueden enviar, que las estaremos leyendo aquí en horas de la tarde, en este espacio que ha creado el Canal Regional Telecafé. Sin más preámbulos, seguimos hablando de la Ley Estatutaria de Salud y le damos nuevamente la bienvenida al secretario de Salud de Pereira, doctor Julián Mauricio Trejos Hernández. Secretario, gracias nuevamente por estar con nosotros, por aceptar este llamado y seguimos hablando de la Ley Estatutaria de Salud. Bueno, gracias Sebastián y a toda la audiencia de Telecafé, pues acá estoy para resolver las inquietudes y sobre todo para educar sobre los deberes y los derechos que tienen todos los usuarios en el municipio de Pereira y en todo Colombia. Bueno, secretario, ayer se nos quedaron muchas preguntas en el tintero, también se nos quedaron algunas inquietudes que mandaron los televidentes a través de sus redes sociales. Una de ellas, para que iniciemos, ahorita vamos a tocar obviamente el tema de que hay una persona de la Superintendencia de Salud, de que hay una persona encargada para remitir estas quejas y que pueden llegar obviamente tramitándolas desde la Secretaría. Pero ese tema de las ambulancias, de la guerra del centavo, se habla algo acerca de ese trámite y además se pregunta especialmente por el tema, famoso tema del paseo de la muerte. ¿Eso también se abolió con esta sanción del presidente Santos? Pues básicamente lo que hace la ley estatutaria es dar un enfoque de ratificar la salud como un derecho fundamental. En el marco de la ley, entonces todos los actores deben ceñirse a unos principios básicamente que consagran la calidad de la atención en salud y en el caso que me pregunta específicamente, seguramente vamos a seguir teniendo muchísimas dificultades en los procesos de atención, en la tramitología. Pero ya repito, la ley es una esperanza para que esto cada vez más se vaya aboliendo y sobre todo para que los actores respondamos frente a los usuarios en caso de alguna omisión y sobre todo que podamos responder frente a ellos en términos más oportunos, de mejor acceso y sobre todo de mayor seguridad frente a todos los problemas de atención que tienen hoy en día. En el tema específico, las ambulancias son unos prestadores de servicios de salud que están regulados por la norma y que están obligados también en este caso a prestar los servicios de urgencias y ellos están o pueden cobrar a la EPS del usuario ese servicio. El problema que se da es que básicamente ellos solo están atendiendo el SOAT porque si hay una mala práctica de los actores del sistema que les dan unos incentivos monetarios y ellos entonces de alguna manera se pelean por recoger los usuarios que tienen accidentes de tránsito y por eso pues desde la Secretaría de Salud de la Alcaldía de Pereira estamos llamándolos nuevamente a respetar el reglamento y sobre todo al control que tenemos que tener sobre ellos para poder que los usuarios sean atendidos y sobre todo nosotros prestar nuestra voz o nuestra capacidad para mediar para que sean las EPS las que lo contraten y de alguna manera sean todos los usuarios que tienen alguna emergencia de salud atendidos por ellos, en este caso por los prestadores de servicio medicalizado. Bueno, les recordamos a nuestros televidentes 335-89-24 la línea en la ciudad de Pereira, el indicativo si están en otra parte del país, el indicativo es 6, pueden marcar las líneas ya, 335-89-24 aquí está el Secretario de Salud, el último día que lo tendremos para que sigamos hablando de este tema de la ley, de la nueva ley estatutaria de salud sancionada por el presidente Santos. Secretario, expliquémosle bien a la comunidad, yo quiero que le expliquemos a toda la ciudadanía que es ese tema del paseo de la muerte, mucha gente lo desconoce, dice que no se puede, que si se puede, que es que me trasladan en una ambulancia, que me atienden en este hospital, que me atienden en una parte, en la otra, como decirle a la ciudadanía que es ese tema del paseo de la muerte, que hay que decirle a los ciudadanos. Bueno, primero que eso no es un término del sistema de seguridad social en salud, básicamente es un término acuñado debido a las demoras que han tenido algunos usuarios, precisamente en los traslados o en el peloteo que hacen de una IPS a EPS o de EPS a IPS o viceversa, entre una IPS a otra, es decir, un usuario que necesita un proceso de atención y no es atendida de la manera oportuna y debido a su tramitología se demora, se complica o aún fallece. Eso no es un término del sistema de seguridad social en salud y por el contrario lo que esta ley ratifica es que la integralidad, repito, la oportunidad tiene que estar garantizada por los actores diferentes al usuario. El usuario no puede cargar con esta tramitología administrativa en términos de autorizaciones para cualquier tipo de servicios y el asegurador que es la EPS tiene que garantizar la oportunidad del servicio que el usuario necesite y su integralidad para en todo caso no atentar contra la salud y la vida del usuario que está de acuerdo a esta norma garantizada, repito, como derecho fundamental. Muy bien, tenemos la primera llamada de la tarde, la señora Basilia López en la ciudad de Pereira nos llama, doña Basilia, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo le ha ido? Muy bien, ¿y usted? Bien, afortunadamente muy contento de que nos llame para que interactuemos y el secretario de salud responde a todas sus inquietudes, la escucha, doña Basilia. Doña Basilia. Sí, señor. Bien, ¿cuál es su inquietud? Vea, la inquietud mía es que yo estoy afiliada a Salucón. Entonces, ¿cómo le parece que el de octubre del 2014 estoy bregando a sacar una cita con un especialista para una cirugía en los pies de la ARI y estas son las horas que no hay especialista? Y llamo y llamo y imagínese que llamo a sacar, a pedir cualquier cita y me dejan más de una hora en el teléfono y me colocan una música. Muy bien, doña Basilia, muchas gracias por comunicarse con nosotros. Ese tema de las tramitologías y los especialistas, secretario, ¿cómo le respondemos a nuestra televidente? Pues eso no debe existir, esperamos, repito, que eso mejore a la luz de la nueva norma, pero de inmediato doña Basilia puede acercarse a la Secretaría de Salud. Repito que es en la calle 19, número 1002, en el SAC, nos lleva la copia de la orden que le dio Salucón y nosotros ayudamos en ese trámite para poder que le sea asignada su cita. Sin embargo, oficialmente y formalmente lo tomamos como una queja para que también sea remitida a la Superintendencia de Salud y con ello pues empecemos los actores a ponernos de acuerdo y no sean los usuarios los que estén a toda hora pues cargando con esta situación que es reiterativa en esta y en otras CPS en el municipio y en todo Colombia. Bueno, esas casi todas las denuncias que llegan obviamente de los ciudadanos, secretario. Hay un tema especial precisamente de esta nueva ley aquí en la ciudad de Pereira, usted nos lo decía ayer, que me parece que es uno de los temas más importantes. Hay un funcionario, eso lo desconoce la ciudadanía y es muy bueno que lo tengan en cuenta, amables televidentes, y es que hay un funcionario de la Superintendencia de Salud que también puede recibir estas quejas, estos reclamos, estas dificultades que se presentan, obviamente teniendo en cuenta esta nueva ley sancionada por el presidente Santos, que es la ley estatutaria de salud. ¿Cómo es ese tema de que hay alguien aquí de la Superintendencia puede recibir, cómo puede ir la gente, cómo puede darse cuenta? Bueno, primero es dando respuesta a otra ley que es la 1438, que obligaba a la descentralización de la Superintendencia de Salud, que es la entidad máxima de inspección, vigilancia y control y por supuesto sanción. Por eso es fundamental que los ciudadanos sepan que ya hay un agente de la Superintendencia Nacional de Salud, de carne y hueso aquí en la calle 14, número 520, donde el despacho, en las dependencias de la Oficina de Protección al Consumidor, en el tercer piso, de 8 de la mañana a 12 del día y de 2 a 6, deben acercarse personalmente los usuarios o sus cuidadores cuando esté en peligro la vida de los usuarios, cuando haya un proceso de atención en alguna hospital, en alguna clínica o algún servicio que no esté siendo autorizado en el caso de los pacientes que tienen que tener procesos continuos, temas por ejemplo como el cáncer o como las interconsultas con especialistas que son muy demorados, entonces deben acercarse allí, que el Superintendente Delegado, el doctor Alberto Rojas, está presto a recibir sus inquietudes y a tramitar desde el nivel nacional la solución al problema de salud que tienen los usuarios. Bueno, hay otra solución, entonces en la calle 14 con Carrera Quinta, aquí en la ciudad de Pereira, todas las personas se pueden dirigir. Tenemos otra llamada desde el municipio de Dos Quebradas, doña Ana Cecilia, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo le ha ido? Mira, bien usted. Bien, afortunadamente. ¿Cuál es su inquietud? Que hace más o menos dos meses fui a pedir la droga para la hipertensión, si usted sabe que una persona hipertensa siempre tiene que estar pendiente de esa droga, y que no, no la hay, hay que esperar, estén llamando en una semana. Y no es justo que uno tenga que esperar una semana para que le entreguen una droga que es para la hipertensión. ¿Qué le decimos, secretario? Debe tramitar entonces la queja ante la Secretaría de Salud de Dos Quebradas, con copia a la Superintendencia de Salud. Es fundamental que los usuarios empiecen a quejarse. En este caso, la responsable de esa atención integral y de suministrar los medicamentos para la hipertensión, debe ser la EPS, que tiene que obligar a su red de prestador a esa integralidad y esa continuidad, ya que como bien lo dice la paciente, si no tiene los medicamentos para la presión, eso va a generar seguramente mayor riesgo cardiovascular, quizás un infarto, quizás un problema grave, y eso va en detrimento de la salud, de la vida del usuario y en mayores costos que tiene que asumir en su momento la EPS y la IPS que se está negando a dar la atención como manda la ley, que es integral, oportuna y pertinente. Secretario, ese tema de los medicamentos nosotros lo hablábamos ayer. Se supone que con este nuevo fallo, que con esta nueva sanción, que con esta nueva ley, estos medicamentos tienen que entregarse y tienen que suministrarse a la ciudadanía lo más pronto posible. Hablábamos también del costo. Ya me resuelve una inquietud porque tenemos otra llamada, ya le va a hacer esta pregunta. Paula Andrea, desde el municipio de Dos Quebradas, ¿cómo le va? Muy bien, gracias. ¿Y usted? Muy bien, gracias a Dios. Muy contento de que nos llame y de que esté con nosotros. ¿Cómo le ha ido? Pues bien, mira, yo tengo 33 años. Sí, señora. Yo llevo mucho tiempo cotizando con Salud Cop. Puedes creer que el día de ayer fui por urgencia. Yo nunca utilizo el servicio de urgencia. Y resulta que no me pasaron por un triaje. Después de que había llegado, después de mucha gente, eso ya es un caos total. Eran, yo llegué a las 11 de la mañana, eran las 3 y media de la tarde y no me habían pasado por un triaje. ¿Sí? Entraban mujeres embarazadas, accidentados, nada, nada. Sinceramente no atendían para nada. Hasta que me tocó que ir a hablar con un médico para que me colaborara. Me dijo, listo, vaya a ver si le pueden pasar por el triaje. No me pasaron. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasó? Me vinieron a atender casi como a las 5 de la tarde, después de estar allá desde las 11 de la mañana. ¿Sí? Por un problema respiratorio. Si uno tiene un problema respiratorio, uno debe atender al paciente rápido porque pronto se les puede infartar. Es lo más lógico. ¿Sí? Yo, resulta que fui a reclamar una loratadina y una pregnisolona y me dijeron que no había en la farmacia de Salucop de Turina. Me tocó comprar la particular o si no, dijo la muchacha, vaya a la IPS que a usted me corresponde. Que es increíble que este Salucop esté tan horrible. Se lo juro, uno allá no quiere ni ir. De verdad, prefiere quedarse en la casa haciéndose pañitos de agua tibia que ir a Salucop. Doña Paula, muchas gracias. Son quejas reiterativas, más que todo en ese tipo de IPS. Pero es que ese tema sí es muy preocupante, secretario, porque es que uno va a urgencias. Se supone que si uno va a urgencias es porque necesita una atención inmediata. Y hay personas incluso que se quedan hasta 5 o 6 horas, como lo decía nuestra televidente. ¿Cómo gestionar precisamente para que eso no se complique tanto y puedan atender al paciente rápido? Pues primero es una obligación de todas las IPS, como decíamos el día de ayer, para que sea atender las urgencias, inclusive lo más cerca que esté el usuario. No necesita estar afiliado a X o Y EPS para que sea atendido en un servicio de urgencias. Eso es lo primero. Segundo, las IPS están obligadas a tener estos servicios de priorización que se llaman triage, pero en todo caso deben ser unos servicios inmediatos que de alguna manera clasifiquen al paciente en una urgencia inmediata o una urgencia que va a ser atendida en un tiempo definido o que debe ser diferido y puesto para otra oportunidad esa cita. Lo importante acá es decirle a los usuarios que se quejen formalmente, que envíen estas quejas con nombre, cédula, teléfono y situación específica que les pasó para, en el caso de la Secretaría de Salud de Pereira, para nosotros poder visitar estas IPS y de alguna manera hacer la inspección como la hemos venido haciendo en algunos centros de urgencias y en algunas sedes administrativas de las IPS, tenemos que contar con una queja formal de los usuarios y de resto nosotros no podemos actuar porque no tenemos esa competencia de inspección, vigilancia y control en la prestación de servicios sin haber avisado. Entonces lo importante acá es que nos pongan la queja para nosotros poder empezar a actuar como lo estamos haciendo, visitar a estas IPS y trasladar a los gerentes que sean informados de las situaciones que están teniendo en sus servicios de urgencias en este caso y así buscar soluciones entre todos para que no sean más los problemas que tenga el sistema de salud y en este caso los prestadores frente a los usuarios. Bueno, esto da mucho, Telma. Doña Dilma, Ríos, en el municipio de Dos Quebradas, si no estoy mal, nos está llamando. Doña Dilma. Sí. ¿Cómo ha estado? Muy bien, gracias a Dios. Ah, bueno, bien afortunadamente, Doña Dilma. ¿Cuál es su pregunta, su inquietud? Pues... Doña Dilma, bájale un poquito al televisor y nos escucha por el teléfono. Mi pregunta es que porque ya uno va del médico y supongamos a uno le mandan seis remedios. Sí. Y le mandan a uno seis remedios y entonces le dan a uno dos fórmulas porque los médicos no le colocan a uno todos los remedios, una misma fórmula y por cada fórmula le toca pagar uno los dos mil cuatrocientos pesos. Yo creo que no sea justo porque, pues, como está la situación, uno tiene que pagar el transporte para ir al médico, tiene que comprar la droga y siempre, a mí ya me ha pasado dos veces que voy a salud total y me mandan la droga y siempre me dan dos fórmulas. Entonces, en esas dos fórmulas tengo que pagar por cada una de ellas, tengo que pagar dos mil cuatrocientos pesos. Yo no creo que sea justo porque deben de colocar todos los medicamentos en una sola fórmula. Gracias, doña Dima. ¿Qué puede estar pasando ahí, secretario? ¿Cómo así que seis medicamentos en seis fórmulas? ¿Eso está legalmente constituido o todas las pueden incluir dentro de una sola fórmula? No, eso es ilegal, es un cobro indebido que está haciendo, en este caso, la EPS. Por cada proceso de atención hay una formulación, no importa el número de medicamentos o el número de prescripciones, no importa la cantidad de papel, pero es una sola atención, es una sola fórmula, así se ha dividido en diferentes papeles. Entonces, esto debe, repito, quejarse los usuarios de manera formal, evidenciarlo ante las secretarías de salud para nosotros hacer la remisión a la superintendencia de salud y para poder que los gerentes de las EPS tomen cartas en el asunto, porque esto les va a causar más problemas, que son las sanciones que seguramente a las que se van a ver abocados si siguen permitiendo este tipo de cobros ilegales. Doña Marleni Jaramillo, en la ciudad de Manizales, ¿cómo ha estado? Buena tarde. Buenas tardes. Una preguntita. Lo que pasa es que yo he estado, yo soy beneficiara de la iniciaría de mi esposo. Resulta de que yo empecé a trabajar con un señor y él me asilió. O sea, que quedaba como cotizante. Resulta de que el señor nunca pagó. Y ahorita voy a averiguar sobre... Voy a pedir una cita, me dicen que aparezco como retirada. Entonces, fui allá a la EPS a averiguar. Me dijeron que mientras que el señor no pagara, no podía estar otra vez recibiendo los servicios. Y ellos que ni como beneficiara, me dijeron que no, que como beneficiaria no. O sea, que si empezaba con una empresa, o sea, con un nuevo patrón, ahí sí me pagaba porque era como cotizante. O sea, como beneficiaria no puedo tener el seguro. Entonces yo consulté con... Le pregunté a un abogado conocido y él me dijo, pues, que a nadie le puede negar el derecho a la salud. Pero en este momento estoy inseguro, no puedo... Y tengo que entrar al examen hace mucho tiempo y no se puede entregar. Muchas gracias, doña Marleni. Secretario. Bueno, pues, lo importante acá es que los usuarios, desde que sean dependientes, en este caso, si tenía un patrono con un contrato verbal o formal, está obligado a pagar la seguridad social. Se debía acercar la usuaria a la oficina del trabajo que queda precisamente en el edificio nacional, del Palacio Nacional. Aquí en Pereira. Aquí en Pereira, en la calle 19, con carrera 10, es donde ellos están prestos a recibir la inquietud y a citar al patrono que no ha pagado. Eso es una evasión del sistema de seguridad social en salud. Desde que tengamos un contrato formal o tengamos ingresos de manera independiente, tenemos que aportar al sistema de salud como dependientes. Eso es fundamental en esta queja. Lo otro es que ningún usuario puede quedarse sin atender. En caso de urgencias, el usuario tiene que ser atendido y de no encontrarse afiliado en un momento dado el gobierno municipal o las alcaldías tienen que responder por el pago de esa atención en salud como lo hace en este caso Pereira, que para eso tiene la S. Salud Pereira a con quien contrata precisamente la atención en salud para la población no afiliada o la población pobre no asegurada o la población que en algún momento pierde su capacidad de pago. Bueno, eso es aquí en la ciudad de Pereira. Y como nuestra televidente está en la ciudad de Manizales, entonces busca la oficina del trabajo ahí en la capital de Caldas, se acerca, denuncia lo que le pasó con su patrono. Dice que nunca le pagó el tema de su seguridad social y sus prestaciones y pues ya ahí inician un trámite y averiguan y obviamente al patrón que nunca le pagó. Entonces eso a nuestra televidente en la ciudad de Manizales. Don Alberto Rivera en la ciudad de Pereira, ¿cómo ha estado? Muy buenas tardes, ¿cómo ha estado? Bien, afortunadamente, gracias al señor. ¿Y usted qué tal? Bien, gracias a Dios. Bueno, don Alberto, lo escucha el secretario de Salud. A ver, doctor secretario, muy buenas tardes. Mi nombre es Alberto, yo sube de asma y resulta que yo voy a urgencias y el gentil es impresionante, parece que hubiera un concierto. Y lo mismo, un examen de sangre y es la misma cosa, parece que hubiera un concierto. Y me hicieron un tratamiento para la cabeza y resulta que a estas alturas ya un año y no me lo han hecho. Esa es la queja, doctor. ¿De qué EPS pertenece? ¿De qué EPS, perdón? Para Loco. Muy bien, muchas gracias, don Alberto. Don Alberto, es fundamental que usted presente la queja formal, repito, a la Secretaría de Salud, calle 19, número 1002, para nosotros poder hacer la investigación, el trámite. La EPS está obligada no solo a hacer la atención ambulatoria de su problema crónico, que es un asma, es una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que debe ser tratada de manera continua y permanente para evitar precisamente las complicaciones. Y ya en el otro tema, ya habría que investigar frente a la historia clínica y a las acciones que se han hecho por parte del prestador o del asegurador para saber las responsabilidades. Fundamental que presente su queja, nombre, cédula, teléfono y dirección para poder nosotros hacer el trámite pertinente y darle traslado a la autoridad competente, que es la Superintendencia de Salud, con el seguimiento y el acompañamiento de nosotros. Muy bien, son las 2 de la tarde, 26 minutos. Doña Idali Ríos, en la ciudad de Pereira. ¿Cómo ha estado? Bueno, Sebastián, ¿cómo está? Bien, gracias a Dios. ¿Y usted qué tal? Qué bueno ir, Líder Lujo. Muchas gracias. Gracias, la verdad es que yo soy pensionada. Sí, señora. Del Seguro Social. Antes fue, ¿no? Hace por ahí 20 días yo tenía una verruguita y empezó a crecer, se ha crecer, se ha crecer. Y me puso negra, negra, negra. Y fui a los Rosales y me atendieron. Y me mandaron que me dieran una cita de prioridad urgente a la nueva EPS. Y cuatro días llamando a la nueva EPS y no me la quisieron dar. Secretario, inmediatamente debe lo mismo hacernos llegar esa queja y la orden que tiene para que sea, o la cita que le solicitó el médico, porque debe ser atendida de manera oportuna o ya de manera más rápida para poder hacer la investigación a ver de qué se trata y de acercarnos o que el sistema se acerque a un diagnóstico y poderle dar una solución al usuario. Bueno, secretario, mire, hay muchos temas que se involucran dentro del tintero. La mayor participación de los ciudadanos cuando tienen una denuncia es que se acerquen entonces a la Secretaría de Salud para empezar unos trámites. Ustedes que son autoridad, más o menos en un lapso de tiempo, porque lo veníamos hablando desde ayer, la idea es que esta nueva ley estatutaria de salud involucre a todas las entidades, a todas las EPS, a todos los hospitales y les den como un tiempo prudente, porque además establecen un tiempo para darle una respuesta a la ciudadanía, para dar una cita médica. ¿Cuánto creen ustedes, cuánto tiempo creen ustedes que esa ley esté en funcionamiento totalmente y que no existan tantas quejas ciudadanas como las que están existiendo hoy en día, secretario, muy rápidamente? Bueno, básicamente la ley es muy esperanzadora, pero desafortunadamente ya estaba como la vocación en el sistema de seguridad social en salud en cuanto a los términos, a la oportunidad, a la accesibilidad y a la integralidad y sin embargo no se cumple. Estamos exponiendo como la voluntad de parte de todos los actores, en el caso de Pereira estamos llamando a la superintendencia de salud para que nos haga un acompañamiento y hacer un diálogo de soluciones con los actores que son los prestadores y los aseguradores y de manera de vocación, pero también como un proceso administrativo porque le va a generar a las EPS y a las IPS menos costos. Empecemos a dar soluciones para garantizar ese derecho que hoy reza la ley y especialmente la ley 1751. Bueno, don Luis Osorio en Pereira, buena tarde. Muy buenas tardes. ¿Cómo ha estado? Muy bien, sí señor. Muchas gracias por estar con nosotros en esta hora de la tarde. Dígame cuál es su inquietud. Ah, ya no, pues para hacerle una consulta. Muy buenas tardes, ¿cómo estás? Don Luis, hagamos algo. Bájele volumen a su televisor y me escucha solamente por el teléfono. ¿Listo? Listo, sí. Listo, bueno, bien pueda. Bueno, doctor, buenas tardes, doctor. Él la está escuchando, la está escuchando. Ah, don Luis. Ah, ok, doctor, bien. Don Luis, don Luis, siga, dígame la pregunta. Sí, señor, dígame. Bueno, la preguntita para el doctor es muy buenas tardes, doctor, y pues muchas gracias por el programa tan importante, ¿no? Para preguntarle algo, yo estuve en Salucó, estuve en accidente y... ¿Aló? Sí, señor, sí, señor, sí, señor, dígame. Bueno, estuve en accidente, entonces me moché, me hundé un cierto fin, entonces estuvieron allá en ese tiempo que buscando un especialista, que sí, que no, que esto. Y a lo último nunca resultó el especialista. Yo llevé el dedo y todo eso, entonces, que no, que no hay especialista aquí, que me iban a mandar a Cali, que a Medellín, y a lo último nada pasó. Bueno, ¿qué se puede hacer ahí? Porque realmente mi dedo se perdió y eso, entonces no sé si se puede hacer algo o qué, porque realmente fue negligencia de ahí. Entonces, esa es mi pregunta, doctor. Bueno, básicamente ahí sí, a Don Luis le toca primero, para restablecer el derecho, verificar primero si el accidente que tuvo por pérdida al parecer de un dedo es un accidente de trabajo o no es un accidente de trabajo, y de acuerdo a esto demandar del sistema de seguridad de riesgos profesionales una demanda de los servicios, en este caso, pues, si hay alguna lesión permanente. Y del sistema de salud, pues, las soluciones, básicamente, si ya hubo o siente que hubo una negligencia y una vulneración de sus derechos, es tratar de reivindicarlos por la vía judicial, es decir, conseguir un abogado. Bueno, Doña María, dos quebradas, ya se nos está acabando el tiempo. Buena tarde. Muy buenas tardes. ¿Cómo ha estado? Muy bien, gracias a ustedes. Bien, afortunadamente, Doña María. La escucha el Secretario de Salud. Bueno, mira, cada que uno va de médico, le mandan autorizaciones a toda hora. Y a eso le toca a uno ir hasta la cumbola por allá, eso tiene que ser todo un santo día a una vila para que le autoricen ese examen o lo que sea. Y si lo deja uno en el hospital, a eso se muere hasta meses ahí. Entonces, no podría ser algo más ligero ahí en el hospital para uno, una ofiencia o algo para un examen, como mi esposo que estuvo tan enfermo. Y eso para hacerle una resonancia o se demoró casi un año para poderle necesaria esa resonancia. Pues eso, cuando tengan una necesidad de un examen, en este caso de la resonancia, o cualquier proceso de autorización, deben tramitar la queja a través de la Secretaría de Salud, número uno. Número dos, pues la ley lo que trae es eso, y es que explícitamente dice que no puede estar a cargo de los usuarios los trámites administrativos, entonces serán las EPS y EPS que se pongan de acuerdo para que en línea den sus autorizaciones y eviten la tramitología por parte de los usuarios. Se cree, nos falta obviamente mucho, mucho tela, porque cortar, vamos a recibir la última llamada. Don Eresbea y Castaño, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo ha estado? Bien, ¿y usted? Yo llamé ayer para comentarle algo de una cirugía que yo tengo en una rodilla. Sí, señora. Y mira, que en el juzgado me dicen que el médico me tiene que dar una orden por escrito que yo necesito la enfermera, pero como los que exigen acompañante en el hospital, esa era en el hospital Santa Mónica, entonces el médico dice que ahí no tiene que ver sobre eso, no puede hacer nada. Y yo llevo un año operada y me tienen que hacer otra cirugía, llevo dos, con eso va a gustar tres. Y entonces, supuestamente en el juzgado dicen que el médico tiene que mandar por escrito que yo necesito acompañante en el hospital. Sí, señora. Y el médico a mí me lo dijo que él ahí no podía hacer nada, porque supuestamente eso es una diligencia que la hace desde el hospital, pero ellos no pueden. Muchas gracias, doña Eresbea. Tiene que ir a la Secretaría de Salud de Dos Quebradas, ¿cierto? Tiene que ir a la Secretaría de Salud de Dos Quebradas. Primero para remitirse allá. Y eso es cierto, en este caso, si la paciente no tiene quien vaya a cuidarla dentro del hospital, ella debe tramitar esta queja entre el gerente del hospital de Santa Mónica para que ellos dispongan el cuidado por enfermería, ya que la paciente no dispone de quien vaya a cuidarla, y esto no es obvio para que no se haga la cirugía que tiene necesidad y derecho la paciente. ¿Eso es una obligación, secretario, que pongan a esa persona a nuestra televidente? Es claro lo que dice la paciente y lo que dice el juez. Si hay una orden de que tiene que tener un cuidado, lo tendrá que escribir el médico en la historia clínica. De lo contrario, la IPS, en este caso el hospital, tiene que garantizar entonces los cuidados de enfermería, mientras esté dentro del hospital. Ya en la casa o en el sitio de habitación... Corre por cuenta... Corre por cuenta del usuario y de sus familiares. Bueno, secretario, le agradecemos mucho su tiempo, se nos quedaron muchas preguntas en el tintero, pero ayer y hoy nos abrió usted un espacio muy importante para resolver todas las inquietudes. Mil gracias por estar aquí en Bienestar, este nuevo espacio, y ya sabe, cuando lo necesitemos, lo estaremos llamando para que esté aquí con nosotros. Listo. Muchas gracias, repito que es muy importante que los usuarios aprendan a quejarse de manera formal, no verbal, es decir, por escrito. En este caso, los usuarios en Pereira, en la calle 19, número 1002, o en nuestra página secretaria de salud, arroba pereira.gov.co, o los teléfonos 324-8308, 324-8310. Luego, atención, es de 7 de la mañana, 6 de la tarde, jornada continua de lunes a viernes. Muy bien, muchas gracias al secretario de Salud de la Ciudad de Pereira, doctor Julián Mauricio Trejos Hernández. Nosotros, televidentes, los invitamos para que mañana sigan conectados. Tendremos otro tema de suma importancia, hablaremos sobre el fallo de la Corte Constitucional, la negativa que le dio a las parejas del mismo sexo para que no pudiesen adoptar menores de edad. Mañana tendremos un tema muy importante y todas sus inquietudes serán resueltas aquí en Bienestar. Mil gracias por su compañía. No se despeguen porque ya sigue el magazine Expresión de lo Nuestro. Que tengan una feliz tarde. El año de la Corte Constitucional El anterior programa fue financiado con recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión y los contenidos de la Autoridad Nacional de Televisión, ANTV.